El mismo lugar y el mismo dolor. No, no. ¿Por qué explotó el avión? Casi me mueran. Dos tiempos diferentes. Necesito un doctor que la revise urgente. Por favor, señorita. ¿Un doctor? Dos historias. Expusiste tu propia vida por mí. Gracias. Y un mismo deseo. Televisa presenta. Quiero amarte. Un amor del pasado. No puedo vivir sin ti. Marcará el amor del presente. Mamá, papá, les presento el amor de mi vida. Ahora, la misma obsesión que dañó el pasado. Mauro, vengo a decirte que estoy embarazada. Estoy esperando a un hijo tuyo. Nunca te voy a dar el divorcio para que te cases con esa. Tratará de acabar con el presente. Quítasela a tu hermano. Él es un peligro. Pero esta vez, el amor tendrá más de un obstáculo. Volviste. Por fin nos vamos a casar. ¿Te quieres casar con Max porque lo amas? ¿O porque te entró la prisa de formar una familia? No te vas a quedar con lo que me ha ganado Maximiliano. Hermano. No te confundas, Amaya. ¿Entiendes? A mí me haces caso cuando yo te diga no me estés buscando porque me vas a encontrar. ¡Ya voy, mi vida! Yo sigo siendo tu marido. ¿Quién es ese hombre? Estás temblando. Dime, ¿qué pasa? Karim Lozano. Cristian de la Fuente. Diana Bracho. José Lías Moreno. Flavio Medina. Una producción de Carlos Moreno. Quiero amarte. Más te vale no decir lo que viste, o ya verás. ¿Qué estás tratando de decirme ahora? Que me pienso divorciar de Lucrecia. Pronto te vas a morir, maldita. ¿Por qué nunca me buscaste, papá? No tengas miedo a enamorarte. No todos los hombres son iguales. Tenemos todo en contra, pero lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa.